A la edad de 102 años, el rector Eduardo Morales falleció la tarde de este sábado en Santiago. La información fue confirmada a través de una declaración pública emitida por la Universidad Austral de Chile, en la que recuerdan que el rector fundador había cumplido recientemente, el miércoles 14 de noviembre, 102 años de edad. Según el texto, Morales falleció en su residencia en Santiago, aquejado de problemas de salud que se fueron complicando durante las últimas semanas. Ha atendido el legado del ex-rector y fundador de la Universidad Austral, doctor Eduardo Morales. La Intendencia Regional de los Ríos decretó duelo regional oficial, con lo cual todas las reparticiones públicas, incluidas las unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden, y serán a media hasta la bandera nacional.